Antes de conocer a Dani Aragón, nosotros éramos un grupo de música que queríamos lanzar nuestro producto, pero íbamos un poco perdidos con el tema este de las redes sociales. La verdad es que gracias a Dani y a sus consejos conseguimos obtener un gran resultado con nuestro primer single. Por ejemplo, con Solo si es contigo, llegamos a ser número uno en las 40 principales y gracias a eso hemos crecido como músicos, personas y amigos. ¡Grande, Dani! ¡Chao, Dani!